Coincidiendo con el inicio del verano, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras ha vuelto a hacer una batida para limpiar el litoral de dominio público portuario. Tanto en Tarifa como en Algeciras, la limpieza se ha realizado en varios puntos del Parque Natural del Estrecho, como la Isla de las Palomas en Tarifa y la Punta de San García en el municipio algecireño. Ahora el objetivo es que ambos parajes cuenten con el compromiso de visitantes y usuarios para que no acumule más residuos y se mantenga limpio. La campaña también se ha extendido a la playa de la Caleta en Tarifa, la playa del Chinarral, los ladrillos y litoral del Paseo de la Cornisa en Algeciras, así como Guadarranque y Puente Mayorga en San Roque. Estas iniciativas se enmarcan en la Estrategia Verde de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, con los que la institución se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.